Hoy es hoy, aunque no es cumpleaños de nadie, falta mucho para Navidad, hoy celebremos contentos viviendo el momento a los hoy. Hoy es hoy, aunque no es cumpleaños de nadie, falta mucho para Navidad, hoy celebremos el momento a los hoy. Hoy es hoy, aunque no es cumpleaños de nadie, falta mucho para Navidad, hoy celebremos el momento a los hoy.